Tú que vienes de esa época, ya transicionando a otro tópico, ¿cuáles son las mayores diferencias que tú ves en el género en ese tiempo hacia ahora? Bueno, las mayores diferencias son obvias porque ha pasado mucho, ¿tú me entiendes? En aquel tiempo nadie sabía lo que era rap dominicano, o sea, sí había un pequeño grupo de individuos que sí sabían y eran los mismos que frecuentaban esos foros, entonces los mismos usuarios de ahí eran los mismos raperos. Tossie Crowe era usuario de Dominican Hip Hop y era uno de los raperos que subía su música. Villano San, el grupo de Perfecto Clan, toda esa gente, ellos todito ponían su música ahí, pero no pasaba de ahí, ¿tú sabes? Ellos no tenían canciones en la emisora, sí de vez en cuando uno que otro programa sí le brindaba el apoyo, como Sabor Callejero, DJ Jota, tú sabes, y otros programas, que Chally Valen también, DJ Flow, eran gente que apoyaban siempre a esos artistas que eran underground básicamente. Ahora no, ahora ya después que hubo el boom del 2006, 2007, en adelante con lo de Lapis, Vaquero y Joa y esa gente, ya ahí el público conoció lo que era esa gente y de ahí para acá el resto es historia. Ya tú ves que Mozart ya anda el mundo entero promoviendo su música y la diferencia es demasiado grande. En aquel tiempo, los artistas no tenían cómo moverse, nada más era internet, boca, repartir CD y party. Ahora no, ahora ya ellos pueden ir a los medios, los medios les tienen la puerta abierta, es diferente. Exactamente, y hablando de eso, de la promoción y el movimiento de música, ¿en qué está trabajando Miguel Max actualmente? ¿Qué proyecto tiene en gestión? Bueno, actualmente yo estoy trabajando en lo que se llama otra etapa, que básicamente está casi terminado. Yo diría que como para junio, por ahí ya, eso está afuera, porque en realidad eso estaba supuesto a salir el año pasado, 2015. Bueno, a veces uno como rapero independiente se le va muchas cosas de la mano, tú sabes, es bien difícil, la gente no se imagina lo difícil que es tú ser un rapero o un artista independiente. Tú tienes que hacer todo tú, si tú no tienes un equipo grande, de algunas cinco o seis personas, todo se te va a hacer más difícil, tú me entiendes, entonces a veces se le van las cosas de la mano a uno, pero se está trabajando, yo he soltado un par de sencillos de ese álbum, que han tenido muy buena aceptación. Ahora mismo no le estoy dando promoción a ninguno, el último que le di promoción fue al que se titula Hechos, producido por el Venerable, que ese pueden ver el video en YouTube, en mi canal oficial, Miguel Max Oficial, ahí está el video, y anterior a ese se soltó el sencillo que fue Jessica, que ese también tiene el video, que fue producido por BadNationTV también. Ya, el autor, ok, V.A.D. Tú sabes, V.A.D., tengo mucho que agradecerle porque fue el primero que me tendió la mano aquí en Nueva York para que yo empezara mi carrera, básicamente, y el que conoce mi carrera en el rap, en el hip hop, sabe que V.A.D. ha tenido mucho que ver en lo que fue mi primer álbum, mi mixtape, y básicamente todos los movimientos que yo he dado, tengo que agradecerle a él por eso.